Con mucha alegría, con mucha emoción, porque hoy estamos iniciando, estamos lanzando este encuentro de teatro del NOA, el número 11. Catamarca, en esta oportunidad, es anfitriona, va a recibir elencos de teatro de la región y también vamos a presentar el lanzamiento del plan regional, Gira Teatral Regional Catamarca 2019. Este evento está cogestionado por el Instituto Nacional del Teatro, la Secretaría de Estado de Turismo y la Municipalidad de la Capital, de San Fernando del Valle de Catamarca, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad. Hemos querido este año darle una identidad distinta a este encuentro, la idea es generar el mayor impacto posible en la comunidad catamarqueña y las obras se van a realizar desde el 12 al 15 de septiembre. El Valle Central y la capital, las comunidades, los públicos de estas localidades van a tener la posibilidad de ver el teatro de toda la región. Elencos de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca van a representar sus poéticas y sus estéticas teatrales a toda la comunidad catamarqueña. Cuando decíamos que hemos elegido y hemos pensado generar una identidad distinta a este encuentro, es que pensamos que las obras se van a realizar en los espacios convencionales que tiene la municipalidad, la ciudad capital, tanto como en otros espacios. Hemos pensado en escuelas, en el caso del Hogar Escuela, la Escuela San Jorge, la Escuela de Teatro, el Instituto Superior de Arte y Comunicación, el Instituto Jund, bueno, distintos espacios oficiales, institucionales, convencionales o no, en donde vamos a poder encontrar, la gente, el público se va a poder encontrar con el teatro de la región. Como decíamos, este es un encuentro, es un espacio de intercambio en donde los teatreros de la región van a intercambiar y van a mostrar sus producciones a la comunidad catamarqueña. Y es así que también se han pensado en otros espacios culturales charlas, capacitaciones, conferencias, mesas, paneles y homenajes, en este caso, a la trayectoria de Blanca Gaete, Oscar Carrizo y Loco Pianetti. Y la idea es que nos encontremos todas las generaciones que hacemos teatro en la capital.